Desde el 2011, los moradores de la urbanización Ciudad del Campo, que se constituyó en las laras de Juanchito y que pertenece al municipio de Palmira, denuncian un serio problema de deterioro total en la única vía de acceso que tiene esta ciudadela. Entrar y salir del lugar se ha convertido en toda una odisea para propios y visitantes. Según comentan los habitantes de ese sector, el mal estado de la vía es evidente, pues son cinco años aproximadamente los que llevan transitando en medio de enormes huecos, escombros y grandes charcos que se forman cuando llueve y que complican aún más el tránsito porque la vía tiende a convertirse en un arroyo. La única solución temporal que existe se encuentra en las manos de don Hernán, un habitante del sector que se reduzca el dinero tapando los huecos artesanalmente. Con la ayuda de una pala, un balde y escombros que llevan una carretilla, se la pasa arreglando la vía, haciendo zanjas para que el agua circule hacia el potero y rellenando con escombros los huecos para evitar que estos se agranden aún más. A este problema de infraestructura se le suma uno más complicado y es el del transporte. Ellos no cuentan con un sistema de movilización eficiente. El único transporte al que pueden acceder es al Popular Chipeto, en el que tienen que pagar alrededor de 900 pesos para que los lleven hasta la calle 70 y ahí pueden abortar el transporte masivo. Y así, entre esta desgastada vía, siguen transitando los residentes de esta urbanización a la espera de que la Administración Municipal de Palmira tome cartas en el asunto y así les permita tener una mejor calidad de vida. ¡Suscríbete al canal!